Música Recuerda cuando te dejé por la música La excusa era un poco ridícula Sabiendo que tú eras la única Mamá Pensaste de mí que era un tonto Que no merecía una réplica Que me comería los mocos Que el día estaría de vuelta Y ahora me ves conmigo Tocando lejos de Madrid Subiendo mi equipo al top ten Luchando mal solo por mí Conciéndome y ganando flex Menos sin tiempo, my race Esto es triunfar o morir Que triste hacernos sin ti Últimamente me siento inmortal Este sueño no va a despertar Ahora dice que le doy igual Ojalá me voy igual que me he acostado Desplazo el tiro y con la frontal No quiero besos, solo trae dolor No quiero gracias, solo quiero caso No quiero gracias, solo quiero caso Yo no me reconozco No veo tu nombre por mi agenda Quemé las cartas Morré las fotos Verás tu judía y me quedas Y lo hice por ti No por mí, pero no estás aquí, mamá Y lo hice por ti No por mí, pero no estás aquí, mamá Que el amor se va a perder la tisborea Y puesto se va a llorarlo en un panamero Con orivos caros, como Cruella La vida mía, que está aquí entera Estoy dando la gana que siempre tenía De comerme el mundo para mi condena Meto las cosas, la vida rajada Y la mira bien puesta en la meta Estuve tomando mal Ver y voy a ir sin motivo Mi vida crimen y castigo, yeah Viviendo sin mi pie contigo, yeah Para hacerlo con Marimar Hasta que no separe el vicio Mi vida crimen y castigo Pero lo quiero contigo, mamá No, no, no Yo no me reconozco No veo tu nombre por mi agenda Quédeme las cartas Morré las fotos Pero tú judías y me quedas Lo hice por ti No por mí, pero no estás aquí, mamá Y lo hice por ti No por mí, pero no estás aquí, mamá Lo hice por ti No por mí, pero no estás aquí, mamá No, 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 no No hice por ti No por mí, pero no estás aquí, mamá Que el amor se va a perder y no se queda Que el amor se va a perder y no se queda Que el amor se va a perder y no se queda Que el amor se va a perder y no se queda, yeah ¡Gracias!